El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se refirió a la grave situación de orden público que se vive en esta región del país. Además, con el fin de proteger a la población y hacer frente a estos grupos armados ilegales, anunció la llegada de 2.000 uniformados a este departamento. Además, dijo que se incrementó la recompensa por información que permita dar con el paradero de cabecillas del ELN y el EPL. Reforzar el acompañamiento de la fuerza pública, especialmente para ayudar a restablecer la normalidad en el transporte público, así como en el sector agrícola y productivo. En segundo lugar, para llevar a cabo consejos de seguridad en las cabeceras municipales. Villegas también hizo un llamado a los más de 145.000 habitantes de Norte de Santander afectados por estos constantes enfrentamientos para que se sientan confiados y protegidos por la fuerza pública. Reiterarle a los habitantes de Catatumbo que no están solos en esta grave situación, que las Fuerzas Armadas seguirán acompañándolos no solo en los temas propios de seguridad, sino en todo aquello que signifique alivio a sus dificultades humanitarias o de abastecimientos. Asimismo, el ministro señaló que se está apoyando a la gobernación de Norte de Santander con vuelos helicoportados para llevar ayudas humanitarias a las distintas zonas afectadas. Paula Andrea Valencia, Cable Noticias.